Hola, bueno, ese famoso hola ya va a ser famoso. Por favor, compárteme este video en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Voy a dar mi testimonio acerca de Rocío R. Castro. Es una mujer latina, exitosa. Es una mujer que me ha enseñado mucho porque es una mujer muy emprendedora. Ella hace negocios de donde no hay. Ella los busca. Ella hacía negocios en Facebook hace ocho años antes de que Facebook fuera famoso. Así es que con eso te digo todo. Es especialista en hacer campañas publicitarias por Facebook y ayer me enseñó unos tips que quedé encantada. Rocío, de verdad te agradezco mucho tu entrevista, tu tiempo, todo ese valioso conocimiento que tenés acerca de hacer campañas en Facebook porque la realidad es que no existe un libro o no existe una información gratis en el internet que te dé resultados con las campañas de Facebook. Sí, se hacen campañas, pero no con los resultados tan efectivos como vos asesoras y como vos me mostraste esta información. Y en tu nuevo curso que vas a dar, pues la verdad yo ya lo adquirí, ya estoy en la fila, estoy lista para recibir tu información porque yo sé que la primera inversión como trader, como inversionista en la bolsa de valores y como dicto clases sobre cómo invertir en la bolsa, el primer conocimiento es, perdón, la primera inversión es el conocimiento. Si usted no invierte en usted mismo, en usted saber, en usted conocer, la realidad es que no hay éxito porque puedo hacer las cosas sin estrategia y no voy a obtener resultados. Así es que, Rocío, gracias, te agradezco muchísimo por tu valioso tiempo, por darme tu conocimiento, tus estrategias, tus técnicas sobre cómo tener excelentes resultados y clientes potenciales para mi negocio. Bien, oiga bien la palabra, clientes potenciales para mi negocio. No todas las personas son tus clientes, a todas las personas no les interesa lo que vos decís. Pero, de igual manera, en este momento, suscríbete a mi canal. Tengo una serie de videos educativos sobre cómo invertir en la bolsa de valores. También trabajo en este momento lo que es mi marca personal y estoy en mi grupo de mujeres latinas y exitosas. Así que dale clic al enlace y si deseas unirte a mi grupo, entra ahora. Gracias.